La boda la celebran en la selva del Coyote Están los bajos los botes, están los ricos Están los bajos los botes, están los ricos Están los ricos, están los ricos Cuando llegó el Coyote, armándoles el pintote Hoy se casó el buitle coche Con un hurraca famosa La boda la celebraba Allá por la lucorosa La boda la celebraba Allá por la lucorosa ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí va a estar dormida de esta! ¡Se le compiega ahí! ¡Ya le va a chico pa' güey! ¡Y la rey! ¡Ya estaban en el estero! ¡Cuándo llevo el chupirote! ¡Ya estaban en el estero! ¡Cuándo llevo el chupirote! ¡Veniendo de su palmar! ¡Pero no da su perro! ¡Ya está! ¡No puedo bailar! ¡Mira, pues! ¡Mira, pues! ¡Yo estaba pidiendo que me enseñaran a bailar eso! ¡Y ese día! ¡Vaya, tachuela! ¿Por qué habían dicho que tachuela así podía? ¡Porque ese día en la playa así bien! ¡Anda va vieja! ¡No, chica, vieja! ¡Anda va vieja! ¡O sea que vos los hiciste para bailar! ¡Vaya, tachuela, para que ponga a verga! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Ay, con sorpresa! ¡Ese día andaba a bolo muchas veces! ¡Ablojaron los huesos! ¡Como que si la tachuela va a... Bueno, vamos a tachuela y digo, ¡Maldito, bicho y Dern van a bailar cumbia! ¡Cumbia! ¡La sonora dinamita! ¡El viejo del sombrerón, póngale! ¡Ay, gente! ¡El viejo del sombrerón! ¡Va! ¡Esta, Jessica se loquea! ¡El viejo del sombrerón! ¡Yo no me loqueo! ¡Mira, mucho! ¿Qué le doy el sombrerón? ¡Me alivión! ¡Ay, esa que chula! ¡Esta! ¿Cómo se ve? ¡Ahí me puede bailar el fumo! ¡Mira! ¡No llores más! ¡Encontré la cadenita! ¡Con la sonora dinamita! ¡Ahí! Bueno, pues, les explico qué estamos haciendo aquí, pues, este, me di cuenta que en el grupo no saben bailar casi nadie. Tachuela sabe un poquito, Pupo sabe un poco, Berlín sabe un poco, Guicho, digo, Jessica sabe un poco, Guicho, Berlín y María no pueden nada. Entonces, estamos tratando de que entren en el ambiente y puedan bailar para cuando, pues, nos toque que ir ahí a alguna fiestecita o algo así, ¿verdad? No, no quedemos en ridículo como canal, ¿verdad? Porque, mala onda. Este video no lo voy a monetizar porque lleva bastante música. Así que, pues, tómenlo ahí como cortesía de, nomás, solo por, por publicar un video, ¿verdad? Sin fines de lucro. Miren, miren, tachuela, miren, tachuela como baila, miren. Miren, miren, tachuela como baila, miren. Miren, tachuela, miren, tachuela. ¡Ladio Perlín! ¡Ladio Perlín! Aunque no pueda, es que es el chiste Aquí nadie puede ¿Por qué no eres experto? ¿Usted cree que así se baila? ¿Así no se baila? ¿Cuándo? ¿Así se baila? ¡Ladio Perlín! Está mejor que lo que la ves ligaste O sea que por lo menos que viese así A lo que me refiero es que esta vaina ¡Jala! Las manos se las tiran para acá o sea ¿Entendés? Si nos ponemos las patitas así nomás Por eso te digo yo ¿Ya puede? Es que la verdad es que no puede como si nosotros pudiéramos Pero algunos saben un poquito más que otros ¿Me entiendes? ¡Ladio Perlín! ¡Ladio Perlín! ¡Ladio Perlín! Aquí miramos Pues ponemos unten vas a ponеar la cintura Así vemos Es apagoso ¡Ladio Perlín! Ven, os ponemos enoda ¡Ladio Perlín! Pues otro Entonces vamos a empezar bailando lo mas facil que es el... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estas canciones son fáciles de bailar Así que vamos a bailar esas para que puedan empezar Porque esas canciones solo tienen la estructura La mueven, la mueven Por ahora digo, vamos a empezar con eso Creo que mis sueños son por ti, por vivir y para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Que me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha acercado de tanto amarga Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis sueños yo la pienso ayer Creo que si ha llevado mis ilusiones Ella era el mundo del mundo que me daba vida A ella le entregué todo y sin medida Dejo mi corazón casi una amonía Dime el buen sabor, dime el amor que acabe Que quema mis entrañas, llevo mis ganas De volver a amar Y que has llevado contigo Mis ganas de amar Cree que muero por volver a verla Pero tengo miedo de tenerla cerca Cree que es para mí, me convencís Cree que mi alma se ha sacado de tanto amarga Y que la tristeza me acompaña en cada momento Cree que mi alma se ha sacado de tanto amarga Cree que mi alma se ha sacado de tanto amarga Y que la tristeza me acompaña en cada momento Cree que mi alma se ha sacado de tanto amarga Conurre mi alma se ha sacado de tanto amarga Música Bueno pues ahí pudimos observar que... Chávez, Chávez ¡Salón! Agua, agua Ahí hay la locura ¿Dónde llamo? ¡Muñeca! 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 ¿Cómo ven? ¿Cómo se llama? El baile El baile mejor Bueno muchachos, la verdad es que estos videos queríamos hacer hoy en la tarde para que fuera más fresco Sí, pero para que en la tarde llueve Y llueve Lo más seguro es que hoy a las 3 ya está lloviendo Si queremos agarrarlo a las 3 ya está lloviendo Si queremos agarrarlo a las 3 ya está lloviendo Si queremos agarrarlo a las 3 ya está lloviendo Bueno pues como les dije este video es solo para que el público vea verdad que sí les falta bastante con el baile Ah sí, sí, sí Más que están muy panchones Vamos a ver principalmente entre la Jessica Digo entre la Berri y la Bahía Entre las dos están los que menos pueden También está bicho verdad Sí, yo antes podía pero ya dejé bailar Mágen cuando veas tu cup Si hay ustedes dos ¿Puedes bailar más? La chuela La chuela más que cupo? No ¿Por qué decís que la chuela sabe bailar más? ¿Por qué decís que sabe bailar más? Porque uno baila más bien A ver Vos no trabajas mi güero Todas las 4 de la tarde para allá No, yo cuando estaba soltero A mi amanecía en los bailes Tomando y bailando Por eso puedo un poquito Ami